Hola que tal, soy Pablo y en este canal hemos hablado en múltiples ocasiones sobre zapatos y en muchos de esos videos han salido un par en especifico y es que ese par para mi es especial, es indispensable y porque especial e indispensable? bueno simple, porque para mi son los reyes de la noche y del evento, fiesta a la que vayas, fiesta en la que te los puedes poner y te vas a ver impresionante, y de cuales estoy hablando? de estos si, estoy hablando de los oxford semi brogué que te enseñe en el video de como volar tus zapatos y en el de ponte unos buenos zapatos pero hablamos un poquito sobre estos zapatos en especifico para que ocasiones se pueden utilizar, cuanto cuestan y sobre todo unas recomendaciones a la hora de comprar unos voy a dejar uno y trabajemos con este bueno, empecemos por el que es un oxford un oxford es un zapato construido en una sola pieza y con una sola pieza no me refiero a que esté con una sola pieza de piel eso es un whole cut, sino que la parte de aquí, de las agarraderas de la agujeta no se separa de la estructura principal del zapato eso lo convierte en un oxford es mucho menos cómodo que un zapato derby, en el cual esta pieza de aquí pues es capaz de abrirse y separarse de la estructura del zapato no, en este caso es un poquito más ajustado eso no significa que sea incómodo como tal simplemente no te da esa sensación de soltura en el pie que te da un zapato derby luego, que es el brogué o a que me refiero con semibrogué el brogué es esta parte de aquí que como podemos ver tiene ciertos puntitos tengo entendido que este tipo de cosas aparecieron originalmente para que los trabajadores de minería o de alcantarillado o de ese tipo de cosas no desarrollaran hongos en los pies y que a través de estas perforaciones en el zapato el agua que entraba pudiera salir supongo que de ahí el que entre más puntos menos formal porque entre más puntos peor era el trabajo que tenías digamos ojo, esto es solo una suposición de ahí que ahora este brogué se utilice para decorar o adornar el zapato mucha gente tiene la idea equivocada de que entre más brogué, más formal para nada, todo lo contrario un zapato siempre entre más limpio, más elegante se ve entonces, ¿por qué elegí un semibrogué? simple, versatilidad como ya hablamos aquí tengo unos zapatos de charol que son los específicos para smoking, frat o eventos especiales así, súper súper especiales justo después de ellos se dio un holcote pero lo veo medio innecesario teniendo el zapato de charol así que decidí pasar a estos con qué te los puedes poner siendo sobre todo un zapato negro bueno, es bien sencillo cualquier tono de gris hacia arriba se ve increíble y gris claro incluso o sea, no necesariamente tiene que ser un gris oscuro te los puedes poner incluso con chinos con un pantalón de vestir como el que traigo yo ahorita que pues no pueden ver y una camisa de vestir con qué no no recomiendo usarlos jamás con jeans nunca porque parece que traes demasiado zapato para estar en poca ropa entonces, ese semibrogué te da ese toque de versatilidad de poderlos usar con unos chinos con un pantalón de vestir solo y una camisa y quizá un saquito un blazer incluso con una chamarra de piel si fuera full brogue si estuviera mucho más decorado y perforado quizá pudiera ser usable con jeans pero en este caso no en este caso es muy poco realmente el decorado que tiene entonces siempre hay que tratar de evitar los jeans las chamarras de mezclilla las camisas de manga corta hay que tratar que siempre sea con ropa semi-formal a formal etiqueta casi siempre, siempre, siempre con un cinturón del color del zapato y que la correa del reloj que traigas puesta sea o metálicas o cerámica como es el caso de este o de piel negra si lo tratamos de combinar con correas deportivas o con correas de tela o con cualquier otro material vamos a perder toda la clase que este zapato nos da y en cuanto al cinturón lo mismo el negro es muy versátil y muy combinable a veces pero entre pieles siempre hay que tratar de que coincida el color y más aún si estamos hablando de un toque de elegancia extra que le vamos a dar a ese outfit que trabamos ese día hablemos del precio cuánto gastarse cuánto me costaron qué marcas son bueno esta marca es Carlos Ronald recomendadísima no se lo piensen una marca mexicana económica dentro de lo que cabe de excelente calidad totalmente fabricados en piel suela de cuero cocida la piel es de becerro y el forro es piel de res normal tengo casi un año con ellos cuidándolos correctamente la verdad es que apenas y se nota el uso yo antes de empezar a comprar zapatos de un poquito mayor calidad tenía que comprar cada seis meses siete meses porque se acababan así con estos por suerte no ha sido así se han mantenido bien se han mantenido muy usables una bolidita por semana o cada tres usos y créeme los vas a mantener en muy buen estado y te van a durar a lo que a mí me parece muchos años y bueno cuánto cuesta el paro yo tuve suerte y los encontré en una zapatería local yo no conocía la marca la conocí gracias a eso y después vi que tenían su tienda en línea pero por internet directamente con la marca tienen un costo aproximado de mil quinientos pesos mil quinientos pesos para un zapato de esta calidad es nada ahora si estás en unas condiciones económicas en las que no te puedes permitir gastarte mil quinientos pesos no te recomiendo que compres un zapato como de este estilo que valga menos de setecientos pesos la verdad no te va a durar trata de buscar hay marcas como Gino Ferrucci y alguna otra que puedes encontrar en zapaterías locales que fabrican zapatos también de piel de calidad y que quizá no vayan a darte la misma sensación que a mí me transmiten estos Carlos Ronaldi pero sí te van a lograr dar ese toque de elegancia te van a durar lo suficiente y sobre todo es de piel sabes que tu pie no va a oler mal ni nada porque está respirando conclusiones finales trajes de gris hacia arriba siempre de noche chinos oscuros de preferencia camisas nunca de manga corta pero de manga larga mientras sea de vestir y no tenga cuadros muy grandes ni nada así sino que sea más un color liso perfecto pantalones de vestir del que sean super versátiles para la noche super versátiles para cualquier evento y duraderos en este caso al menos este par recomendadísimos indispensables tenerlos en tu closet no es necesario que sean el mismo par pero si tratar de buscar unos Oxford negros en mi Bogue te van a servir un montón y bueno hasta aquí el video del día de hoy la verdad es que es un video bastante sencillo quería hablar de este par de zapatos porque ya habían aparecido varias veces y lo más no les tocaba ser protagonistas así que si este video te gustó te recomiendo que te suscribas al canal y lo compartas con tus amigos si compraste un par como estos déjamelo en los comentarios y si compraste alguna otra marca que también te gustó y te sorprendió también déjamelo en los comentarios es bueno conocer siempre nuevas marcas y recuerda que ningún complejo te quite las ganas de verte bien que